Buenos días, hoy estamos aquí con una cita muy especial, estamos aquí con Antonio Domingo, aquí en el Smart Social Media de la Cerrulla. Ha sido una conferencia y taller buenísimo, eso también me puedes confirmar, ¿verdad? Totalmente, totalmente, confirmado al 100%. Antonio, tengo dos preguntas a ti. Primero, tú haces... Fáciles. Fáciles, muy fáciles, porque ya estamos agotados. Hasta, saludos. Eres el organizador de Eat and Tweets y también de Drink and Tweets. Entonces, ¿tú recomiendas este evento al turismo, a los hoteleros, a los gastronomos y también a otras compañías que viven en el turismo? Totalmente. Es un evento que es de networking, es aplicable a cualquier sector, en el turismo y en la gastronomía. Ya hemos estado haciendo cosas con el Eat and Tweets en 13 ciudades de España y con buenos resultados. Y luego le hemos presentado datos de lo que ha ocurrido y han salido muy contentos, con lo cual, primero, el networking es bueno para todos. Hay que hacer relaciones y demás, pero en determinados sectores ayuda mucho más, porque es muy dado a poder abrirse a las relaciones. De eso vivimos, es verdad. A lo mejor podemos hacer uno un día en Calpe o en la Costa Blanca, espero que sí. Sería genial. Sería genial. Bueno, vamos a planificarlo bien. La última pregunta para ti también. Yo, con tal de ir al Mediterráneo, me dejo engañar con cualquier cosa. Siempre bienvenido en Calpe, de verdad. Eso digo de corazón, cuando quieras. La última pregunta a ti, te quería preguntar, Antonio, que dijiste tú, tú has escrito tres libros. Me habéis dado aquí la idea de hablar en un libro, de escribir un libro sobre el éxito de llevar una campaña electoral online y también sobre organizar el blog de Costa Blanca 2012. Tú me recomiendas de verdad escribir este libro. ¿Tú crees que tiene valor para gente no solamente de Madrid, de toda España? Mírame a los ojos, sí. Sin ninguna duda. Porque tú tienes un valor que no puede aportar nadie y es tu visión desde detrás. De la organización, de cómo lo has pensado, qué visión tenías, qué ha ocurrido en el camino, qué querías aportar, qué cosas querías hacer y se han torcido por el camino y has dado la vuelta y cómo las has solucionado y qué has tenido que hacer para poder llegar a ello. Eso puede aportar muchísimo. Esa es una experiencia que no se puede pedir ni comprar ni sacar de otra forma. Entonces, aportarías, nos enseñarías mucho a todos, me incluyo evidentemente. Qué bueno. Vaya palabra, Mapunito, me has dejado ahora sin palabras, de verdad. No, yo soy sincero. Yo tengo ese defecto. Me preguntan con texto. Qué bueno. No tengo ni palabras. Estoy muy cansado. Ahora mismo se nota tú también. Pero bueno, ha sido un buen fin de semana aquí con Láser en Smart Social Media de Madrid. Bueno, Antonio, cuando quieras, siempre he venido en Calpe, te lo digo. Un grande abrazo porque vale mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, me despido aquí de Antonio, aquí de Madrid y la próxima vez cuando vaya a Madrid le voy a visitar. Os lo prometo. Y a ti, Antonio, mucho más. Muchas gracias. A ti. Hasta pronto, Antonio.